Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón, quién te iguala por tu rango, en las canyengues quebradas del tango, en la conquista de los corazones, si se da la ocasión, entre el malevaje, ventarrón, la voz te llama, ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman, y a pesar de todo, ventarrón, dejó Pompeya, y se fue, tras de la estrella, que su destino le señaló. Los años han pasado, y sus guapezas y sus berretines, los fue dejando por los cafetines, como un castigo de Dios, solo y triste, casi enfermo, con sus derrotas, mordiéndole el alma, volvió el malevo, buscando su fama, que otro ya conquistó. Pobre Cristo, ya no sos el mismo ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo y para el maura. Pobre Cristo, ya no sentir un tango, compadrón, y retobado, recordas aquel pasado, las glorias guapas de ventarrón.